Buenos días, ¿qué tal están? Les hemos entregado ya la documentación, creo que lo vamos a hacer ahora mismo, que es habitual, para que tengan ustedes toda la información del Consejo de Gobierno, al margen de lo que yo pueda relatar aquí, que comenzamos, por tanto, a su distribución. Gracias, Ana. Como siempre, y comenzando por el orden en el que se les ha entregado esta documentación y también por la importancia, aunque solo sea por el volumen de los recursos que se administran en este Consejo de Gobierno, el primer asunto tiene que ver con el acceso a la vivienda y, por tanto, con la política en materia de vivienda. Estamos hablando de 17 millones de euros para la rehabilitación de edificios y vivienda en diversas localidades, en León, Miranda de Ebro, Conferrada, Soria y Valladolid. Estos 17 millones de euros la aportación directa de la Junta de Castilla y León, contando con fondos europeos de la nueva generación del mecanismo de recuperación y resiliencia. Y si incorporamos a esto las aportaciones que corresponde hacer a los vecinos de estas viviendas, más la que corresponde hacer a los ayuntamientos, la inversión global de la que estamos hablando, supera los 29 millones de euros. Por tanto, 29 millones de euros para inversiones en Castilla y León en materia de rehabilitación de edificios y de viviendas. Estamos hablando que se van a beneficiar de esta actuación un total de 784 viviendas. Y, por tanto, es un dato a tener en cuenta dentro de los compromisos que asumimos en materia de viviendas y 784 viviendas, 784 familias, por tanto, que mejoran su situación de la calidad de la vivienda que tienen disponible en nuestra comunidad autónoma. Se financian con estos fondos obras de rehabilitación de edificios de uso residencial y viviendas incluidas también las viviendas unifamiliares, así como las obras de urbanización y de reurbanización de espacios públicos. Con ello se pretende reducir el consumo de energía, de energía no renovable en al menos un 3%, 30% la reducción de energía, la regeneración urbana y la prestación de los servicios de oficina de rehabilitación tipo ventanilla única que facilite la gestión y el desarrollo de las actuaciones programadas. Tienen ustedes el detalle de las actuaciones en cada una de estas localidades, el importe de las mismas, el lugar donde se actúa, el número de viviendas afectadas y, como les digo, estamos hablando en conjunto de una inversión que supera los 29 millones de euros y que supera también las 700 viviendas que se rehabilitan en términos tanto de edificios como de viviendas. En otro orden de cosas, 5,8 millones de euros a tratamientos preventivos de incendios forestales en municipios de las provincias de Palencia y de Valladolid. Tienen ustedes también la documentación relativa a los mismos, con cierto detalle. En el caso de Palencia hablamos de dos millones y medio de euros para 26 montes de utilidad pública en la comarca del Boedo Ojeda y para 40 montes de utilidad pública en la comarca del Alto Pisuerga. Y en el caso de Valladolid se autorizan 3,3 millones de euros para 13 montes de utilidad pública en la comarca Pinares Centro y para 6 montes de utilidad pública en la comarca de Tordesillas. Para restaurar los puntos de vertido de inertes en Burgos y en León se invertirán más de medio millón de euros. Con estas actuaciones se da por finalizado el programa que ha permitido recuperar ambientalmente 2.600 puntos de vertidos a través de convenios con las nueve diputaciones provinciales. La Junta de Castilla y León con esto da luz verde a la restauración ambiental de 7,9 puntos de vertido con este medio millón de euros, de vertidos de residuos inertes en la provincia de Burgos por valor de 253.000 euros y de 14 puntos de vertido de residuos inertes en la provincia de León por un importe cercano a los 300.000 euros. El presupuesto total, como les digo, es de 537.000 euros. La distribución y el detalle en cada uno de los municipios lo tienen ustedes aquí. Se ha permitido, como les digo, y este es el detalle fundamental de esta forma, completar la recuperación ambiental de más de 2.600 puntos de vertido, que es un elemento fundamental en la regeneración de nuestra comunidad, en los tratamientos del medioambiente y en la protección de la naturaleza. 1,3 millones de euros para la instalación de tres plantas fotovoltaicas en la comunidad de regantes del río Adaja, en Ávila. Estamos hablando de una zona que abarca casi 6.500 hectáreas y esta construcción de estos tres parques fotovoltaicos con una potencia de 1,8 megavatios, lo que va a permitir un importante ahorro energético en los riegos, facilitar el riego por parte de los agricultores y reducir sus costes. Hasta el momento, y con este proyecto, se alcanzan 47.300 hectáreas en toda la comunidad, donde las infraestructuras de implantación de energía fotovoltaica para comunidades de regantes están ya finalizadas o están ya en fase de ejecución. Por tanto, casi 50.000 hectáreas, donde estamos facilitando, por un lado, la reducción de emisiones de CO2 y, por otro, la reducción de los costes relativos a la generación eléctrica para el riego. Esto hace, lógicamente, que lleguemos a más hectáreas de riego, que este riego sea más competitivo, que sea menos costoso para los agricultores y que, por tanto, mejoren sus niveles de rentabilidad, especialmente importante en el contexto que estamos atravesando. Medio millón de euros para las obras de infraestructura rural en la contratación parcelaria de Villa García de Campos, en Valladolid. Se financian con fondos FEADER y son mejoras en la red de caminos, desagües, señalizaciones y obras de restauración del medio natural. Abarca un total de casi 2.700 hectáreas. Estas obras de restauración del medio natural incluyen la repolación forestal, el riego de mantenimiento en todas las plantaciones, la instalación de cajas nido, la adecuación de traída de aguas o instalación de señales informativas. Por tanto, en definitiva, un importante paquete de inversiones en este Consejo de Gobierno en materia de medio ambiente y protección de la naturaleza, tanto en la finalización de la eliminación de estos puntos de vertido, como en todo lo que tiene que ver con actuaciones de carácter ambiental y la reducción de emisiones de CO2 y el ahorro energético. 1,6 millones de euros para suministros en el Complejo Asistencial Universitario de Burgos. Son suministros de material fungible para el laboratorio de microbiología y los servicios de cirugía general y ginecología en Burgos. Casi medio millón de euros para la gestión de proyectos de innovación social financiados con fondos europeos. Es dotar de recursos a la Fundación Apoyos de Acción Social en Castilla y León para que ponga en marcha un equipo técnico de refuerzo para el desarrollo, la gestión y la ejecución de ocho proyectos aprobados por la Unión Europea y que con esto se impulsan. Se van a encargar de esta forma estos equipos de coordinar las acciones que permitan gestionar con calidad este plan y dar cobertura técnica de asistencia, asesoramiento y realización de cada una de las fases en las que se componen los proyectos. Estamos hablando, como les digo, de ocho proyectos y tienen ustedes además el detalle de los mismos que no paso a señalarles, pero viene la relación del nombre del proyecto y el contenido del mismo que se impulsarán con esta importante iniciativa. La Junta consolida la red de atención integral a las mujeres víctimas de la explotación sexual a través de una subvención de medio millón de euros a varias entidades especializadas. Es una subvención directa para diversas entidades del tercer sector para continuar implementando el proyecto Atrapadas, en este caso durante el año 2024. Con eso estamos apoyando a las mujeres víctimas de explotación sexual y trata de mujeres. Las actuaciones que se van a llevar a cabo suponen la aproximación a estos entornos para la detección de los casos, para después derivarlos a la red de atención integral y hacer frente a las necesidades que tengan, fundamentalmente alimentación y vivienda, así como la intervención psicosocial y la orientación laboral para que puedan financiarse todas las actuaciones y puedan llegar a obtener una vida independiente. Todo ello, naturalmente, sin perjuicio de los procedimientos judiciales que pudiera corresponder en cada uno de los casos. 6.000 euros para la Federación de Asociaciones de Mayores de Salamanca para la emisión de cortometrajes en las residencias de la provincia. Se trata de que se lleve a estos centros residenciales en Salamanca el Festival Internacional de Cortometrajes sobre Mayores. Esta entidad a la que hemos hecho referencia brinda la oportunidad a los mayores, también a las personas dependientes y a las personas con discapacidad que viven en residencias, de disfrutar de la oferta cultural y contribuir de ello a mejorar su bienestar social y su grado de participación social. En el caso de que el centro social del que estemos hablando no disponga del proyector o de una plantalla gigante, esta será aportada por la asociación a la que hemos hecho referencia para poder llevar a cabo este tipo de actividades y que se favorezca este envejecimiento activo y también la actividad cultural tanto de personas mayores como de personas dependientes o personas con discapacidad que estén en centros residenciales. Y en la Consejería de Educación, 1,3 millones de euros para las obras de ampliación del Instituto de Educación Secundaria Trinidad Arroyo, en Palencia, para implantar el ciclo de soldadura y calderería. Va a constar de un aula polivalente, de un taller de construcciones metálicas y otro de mecanizado, un almacén y tres zonas con aseo y asimismo zonas con taquilla. Se va a incluir un espacio para siete plazas de aparcamiento en el patio de este centro. De esta forma lo que estamos haciendo naturalmente es aumentar la oferta de Castilla y León de formación y cualificación de formación profesional, que es uno de los elementos que nos distinguen como comunidad autónoma, la adecuada formación de los jóvenes de Castilla y León y, por tanto, facilitar su incorporación a un empleo, porque estamos hablando de un ciclo, la soldadura y la calderería, que tiene una importante demanda desde el punto de vista laboral y, por tanto, las personas que obtienen esta cualificación acceden generalmente a un puesto de trabajo y, además, en condiciones de retribución mucho mayor que el que tendrían si no tuvieran esta formación, esta cualificación. Y, finalmente, algo más de 250.000 euros para una sala inmersiva interactiva en el Centro Integrado de Formación Profesional Tecnológico Industrial de León. Se va a convertir esta sala en un aula del centro como sala inmersiva interactiva en la que se podrán ver imágenes de 360 grados sin necesidad de grafas de realidad virtual, lo que va a permitir también la formación y cualificación de los jóvenes de Castilla y León. Estos espacios están diseñados para un aprendizaje multisensorial, al mismo tiempo que fomentan la participación de los estudiantes y les permite interactuar en actividades prácticas que promueven el aprendizaje activo y la resolución de problemas. Por tanto, como han podido ver ustedes, en el Consejo de Gobierno de hoy traemos importantes actuaciones tanto en el ámbito de la vivienda como en el ámbito de la protección de la naturaleza, como en el apoyo al sector agrario o como en el fomento de los sectores que tienen que ver con la calidad de los servicios públicos, fundamentalmente en educación, pero también en sanidad y en servicios sociales. Y, sin más, pues estoy a su disposición, como siempre, para cualquier pregunta que deseen realizar sobre estos asuntos o sobre cualquier otro que merezca su atención. Sí, hola, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días. Ayer Agricultura acordó con las OPAS pedir al Ministerio relajar algunas medidas y controles de sanidad animal. Mi pregunta es si Castilla y León se plantea sustituir su plan de erradicación de enfermedades como la tuberculosis por otro plan de control de estas enfermedades. Nosotros estamos siempre en un proceso de mejora continua de todo lo que es el tratamiento y la gestión de las enfermedades vinculadas a los animales y también de facilitar a los ganaderos sus tareas. Ayer, además, creemos que fue un buen día en Castilla y León porque las Cortes de Castilla aprobaron con un amplio consenso, sin ningún voto en contra, la toma en consideración de una proposición de ley que va en esa dirección, en la dirección de mejorar la sanidad animal y en la dirección de facilitar la tarea y el trabajo que tienen que hacer los ganaderos. Por tanto, cualquier actuación que tenga que ver con la mejora del sector ganadero y la mejora de la salud animal va a ir en esa dirección. Como les digo, ayer fue un día importante porque en Castilla y León se aprobó en el ámbito de las Cortes de Castilla y León esta iniciativa parlamentaria y lo que nos permite avanzar en esa dirección y lo hacemos con un importante grado de estabilidad y de normalidad porque las Cortes de Castilla y León aquí están pudiendo aprobar leyes y leyes que son útiles y son favorecedoras del trabajo y de la vida de las personas de nuestra tierra. Esto es importante, que aquí en Castilla y León se sigue funcionando, se siguen aprobando leyes, se siguen generando amplios consensos y que ayer la proposición de ley a la que hemos hecho referencia fuera tomada en consideración con un amplio respaldo parlamentario y sin ningún voto en contra, refleja también esta tarea. Yo desde aquí quiero agradecer a todos los grupos parlamentarios que hicieron posible este acuerdo en las Cortes de Castilla y León. Sí, la pregunta era si se plantean pasar de un plan de erradicación a uno de control, dado que los pasos que se están dando es hacia la flexibilización de estos controles. Ahí estaremos siempre a lo que nos digan los profesionales sanitarios y muy especialmente los veterinarios. Escucharemos sus posiciones, también la de los ganaderos, y tomaremos siempre las mejores decisiones, teniendo en cuenta el doble aspecto, la erradicación de las enfermedades, que hemos avanzado mucho en nuestra comunidad autónoma, pero también facilitar el trabajo de los ganaderos. Sí, ha hablado del consenso alcanzado en las Cortes de Castilla y León. Han aprobado varias medidas sobre vivienda. Me gustaría saber qué valoración hace la Junta de la retirada por parte del Gobierno de la ley del suelo, por falta del consenso, después de no haber alcanzado tampoco el apoyo necesario para sacar adelante la ley contra el prosenetismo el otro día. No sé cómo lo evalúa la Junta. Bueno, yo no soy quien para valorar al Gobierno de España y en sus actividades políticas y en las decisiones que pueda tomar. Yo sí que les puedo comentar lo que hacemos desde Castilla y León. En Castilla y León seguimos trabajando, seguimos aprobando leyes, seguimos haciendo con estabilidad y con normalidad. Seguimos con el cauce del diálogo con todos los grupos políticos y seguimos sumando también apoyos a las iniciativas parlamentarias. Ayer era importante porque estamos hablando de los problemas reales de la gente y el otro día también lo fue. Si un día hemos hablado de normativas en materia de atención a personas mayores en residencias, ayer hablamos del futuro del sector ganadero. En unos días hablaremos de mejorar la regulación en materia del ruido. En el futuro inmediato también de cómo mejorar la dotación de las plazas de sanidad en los lugares de más difícil cobertura. Y de ese punto de vista yo creo que es importante lo que estamos haciendo en nuestra comunidad autónoma, que es que estamos actuando por la vía de la estabilidad y por la vía del diálogo. La estabilidad y el diálogo creo que son dos aspectos muy importantes para alcanzar acuerdos. Yo no soy quien para dar ejemplos a nadie ni tampoco quiero influir con eso en cómo tendría que actuar el Gobierno de España, pero sí les digo cómo actuamos desde Castilla y León. Y sí les digo que el diálogo y el consenso suelen funcionar, suelen ser útiles, suelen ser beneficiosos para la gente y en eso estamos implicados claramente desde la Junta de Castilla y León, en mejorar la vida de la gente y hacerlo siempre desde la estabilidad y desde el consenso y el diálogo. Sí, pero ¿a la Junta le preocupa esta situación que se está dando al ver que el Gobierno no está pudiendo sacar adelante determinada normativa? Yo creo que la estabilidad es fundamental para la confianza y la confianza es esencial para la inversión y el crecimiento económico. Yo creo que todas las administraciones públicas, en la medida de nuestras posibilidades, tenemos que favorecer la estabilidad y tenemos que favorecer la confianza. Desde la Junta de Castilla y León, en lo que nos corresponde, ya ven ustedes que nos centramos fundamentalmente en favorecer la estabilidad y la confianza. Por supuesto que sería bueno que en España también hubiera estabilidad, pero esto no nos corresponde a nosotros, ni es nuestra función, ni tenemos que ser nosotros los que digamos a los demás cómo tienen que hacerlo. Sí que en la parte que nos corresponde, que no es pequeña porque somos una Administración pública importante, con importantes competencias, intentamos avanzar en esa dirección, otorgar estabilidad, otorgar confianza, dar seguridad. Y esta estabilidad, esta confianza, esta seguridad, yo creo que es buena para la actividad del conjunto de los ciudadanos, para las empresas y también para la atracción de inversiones. Y en esto vamos a seguir en el futuro. Sí, la Asociación de Enfermos de Corazón del Valle del Tietar ha pedido a la Junta que se den más avances en el convenio con Castilla-La Mancha. Quería saber cómo está esta situación, si hay algún plazo estimado cuando se pueda llevar a cabo para que reciban tratamiento en el hospital de Talavera. Y, en segundo lugar, si hay algún otro convenio. Quiero recordar que el de Galicia está pendiente de renovación, que esté próximo a renovar y cuál sería. Gracias. Pues, efectivamente, como saben ustedes, tenemos convenios de colaboración con todas las comunidades autónomas que son limítrofes. El caso de Castilla y León es muy ejemplar, porque somos la comunidad autónoma de España que tiene más límites geográficos con otras comunidades autónomas. Castilla y León está abrazado por otras nueve comunidades autónomas de España y está abrazado también por dos regiones portuguesas, con las que tendremos tener también una relación extraordinaria. Y tenemos también convenios de colaboración con todas ellas. El presidente Mañueco firmó no hace mucho convenios de colaboración, como ustedes saben, con la Comunidad de Madrid. Lo ha hecho muy recientemente con la Comunidad de Cantabria, con importantes avances en materia sanitaria. Y a medida que estos convenios tengan que renovarse o tengan también que fortalecerse y lo iremos haciendo. En el caso concreto de Castilla y La Mancha, pues, hemos tenido ya varias reuniones en materia sanitaria en este mismo año. Se han reunido los viceconsejeros de Sanidad de Castilla y León y el viceconsejero de Sanidad de Castilla y La Mancha. Tengo que decir que hemos encontrado una muy buena disposición en la Comunidad de Castilla y La Mancha para colaborar conjuntamente, para poner en común medios, para dar esos mejores servicios. Porque nosotros sí creemos en la necesidad de colaborar entre las comunidades autónomas. Sí creemos en la vocación de que las comunidades autónomas, haciendo cosas juntos, podemos hacer una España mejor. Y esa es la tarea en la que estamos claramente implicados. Y la respuesta que le digo es que nuestra idea es colaborar cuanto antes en la firma de ese convenio en materia sanitaria con Castilla y La Mancha, que estamos avanzando adecuadamente en esa dirección, que hemos tenido ya varias reuniones con la Consejería de Sanidad de Castilla y La Mancha y que hemos encontrado una muy buena receptividad. Y desde aquí aprovecho la oportunidad para agradecer a la Comunidad de Castilla y La Mancha a su disposición, como también agradezco al resto de comunidades autónomas que vienen colaborando con Castilla y León. Creo que aquí tenemos como comunidad un importante papel que jugar, porque nadie como Castilla y León tiene tantos límites geográficos con otras comunidades autónomas. Son nueve. Y que nosotros lo podamos impulsar, lo podamos desarrollar, también sirve ejemplo dentro de lo que es la España autonómica y es bueno para el conjunto de España. ¿No hay una fecha estimada en la que pueda estar? ¿Lo valoran para este año? Cuando… Nuestro objetivo es que fuera este año, sí. Hola, buenos días. Dos preguntas. Hace una semana se anunció que faltaba poco para presentar la orden de elaboración de los presupuestos del 25. No sé si la han presentado ya o cuánto falta. Y también sobre la unanimidad que hubo esta semana para aprobar el calendario de festivos del año que viene, entre patronal, consejería y sindicatos, si intuyen un cambio de tendencia en esa relación entre la consejería y los sindicatos en el diálogo social. Pues dos preguntas me hace usted. Estamos efectivamente ya trabajando en la orden de elaboración de los presupuestos para el año 2025. Tenemos ya una primera redacción formulada. Hoy hemos tenido comisión delegada del Gobierno previo al Consejo de Gobierno. Este es uno de los asuntos que hemos tratado en las consejerías que estamos allí representadas, que fundamentalmente lo somos las que tenemos alguna competencia en el ámbito económico. Ahora hay un trámite administrativo para llevar a cabo. Yo creo que antes de un mes estaremos ya garantizando la publicación de esta orden de elaboración del presupuesto para el año 2025 y estaremos ya trabajando en el mismo, que también es un elemento básico en esta idea de la estabilidad, de la confianza y de la seguridad de la que hemos hablado anteriormente. El calendario de festivos, que es la segunda cuestión que usted planteaba, hemos tenido esta reunión. La reunión yo creo que ha funcionado muy bien. Hemos encontrado muchísima efectividad por todas las partes en el ámbito del diálogo social. Se ha producido, por tanto, un nuevo acuerdo en el ámbito del diálogo social en Castilla y León. Se ha contado con el consenso tanto de las organizaciones empresariales como de las organizaciones sindicales mayoritarias y, además, en la línea que les hemos venido comentando en los últimos tiempos y que les habíamos anticipado. Por tanto, ese es el calendario que se ha acordado en esa mesa. Ahora viene la tramitación administrativa y, finalmente, el Consejo de Gobierno de Castilla y León lo aprobará y les informaremos con todo detalle del contenido del mismo. Pero yo desde aquí también quiero agradecer el papel activo que han tenido en este acuerdo tanto la Junta de Castilla y León como las organizaciones sindicales UGT y comisiones obreras como la organización empresarial COE Castilla y León, que, lógicamente, han tenido esta visión de intentar llegar a acuerdos, de buscar posiciones comunes. Yo creo que esto es positivo. Hay pocos acuerdos del diálogo social en España en estos momentos en los que participen Administración, sindicatos y organizaciones empresariales y que en Castilla en esta semana hayamos alcanzado uno. Me parece digno de reseñarlo porque refleja claramente la vocación de nuestra comunidad de que el diálogo sea un elemento básico, pero también que vayamos cumpliendo los trámites, que vayamos dando seguridad, porque también, a su vez, muchas empresas y, a su vez, los ayuntamientos también están esperando a conocer el calendario de ámbito autonómico para tomar sus decisiones para el próximo año y, por tanto, nuestra idea es que esto se apruebe cuanto antes para dar esta confianza y esta seguridad. Y, si es por consenso, como ha sido, nos parece todavía mucho mejor. Sí. Hola, buenos días. Yo quería preguntarle por la situación de algunos colegios en León. Hoy se han manifestado ahora por la mañana los sindicatos, los profesores y la Junta. Bueno, creen que la Junta y el Ayuntamiento están utilizando la educación como arma política. No sé si la Consejería de Educación se ha puesto en contacto con el Ayuntamiento o, viceversa, para buscar soluciones para resolver el problema que, al final, pagan los alumnos. La educación tiene que ser siempre un elemento de acuerdo y de consenso. Y nosotros tenemos mucho interés en que Castilla y León siga siendo una comunidad referente en materia educativa con la máxima calidad posible. Nosotros vamos a ejercer las competencias que tenemos siempre buscando esta calidad y yo creo que en Castilla y León casi todos los ayuntamientos ejercen las competencias que les corresponden constitucionalmente buscando esta calidad. Por tanto, animamos también desde este punto de vista, si hay algún ayuntamiento que esté pendiente de desarrollar estas competencias que les corresponden constitucionalmente, pues que lo haga, porque siempre hay que pensar en el interés general del conjunto de los ciudadanos, que en este caso básicamente son los niños y niñas que reciben la educación, los alumnos y las alumnas en el sistema educativo. Sí, pero ¿cree que el Ayuntamiento de León no está asumiendo las competencias para mantener los centros, correctamente? Pues mire, esto también lo están teniendo de manifiesto las personas que hoy se manifiestan. Si están contentos con el servicio, pues estamos muy contentos todos y si hay algo que mejorar, pues lógicamente quien tiene la competencia para ello, pues debe mejorarlo, que para eso tiene esas competencias. En el Estado autonómico que tenemos, las comunidades autónomas tenemos muchas competencias, pero no tenemos todas porque también la Administración del Estado y también los ayuntamientos tienen algunas competencias que están constitucionalmente reconocidas y, por tanto, nosotros estamos siempre con la mano tendida para facilitar que aquel que tenga algún problema para ejercer sus competencias lo pueda hacer, como ocurre en el resto de Castilla y León. En muchos sitios hay un cierto nivel de satisfacción con el ejercicio de esas competencias en el ámbito local, pero no soy yo para juzgar, porque son muchos de los ciudadanos quienes pueden juzgar más adecuadamente si estos servicios pueden mejorarse y, por tanto, yo creo que desde el diálogo y desde el acuerdo todo se soluciona y si hay algunas personas que manifiestan su disconformidad, pues naturalmente las Administraciones públicas y, en este caso, la competente en esta materia, pues tiene la oportunidad de escuchar, de dialogar e intentar mejorar. Este fin de semana hay una nueva manifestación en Zamora para pedir la creación del tren de la Ruta a la Plata. No sé si la Junta va a seguir manteniendo esta misma posición y si se va a seguir reivindicando su creación al Gobierno. Pues sí, nuestra posición es la misma. La verdad es que en esto también somos previsibles. No solemos cambiar de opinión. Ya saben ustedes que nosotros no somos muy de plantear grandes alaracas en un momento determinado. Nosotros somos muy de continuar el trabajo en el medio plazo, de dar estabilidad, seguridad y confianza. Y les he dicho que en este asunto concreto nuestra posición es muy clara de apoyo a las inversiones en la Ruta a la Plata y lo seguiremos demandando. Si les digo una información adicional a la relación con este asunto, la consejera de Movilidad y Transformación Digital asistirá a esa convocatoria y, por tanto, quedará muy claro junto al resto de colectivos que tienen interés en esta materia la posición inequívoca de la Junta de Castilla y León en favor de la recuperación de la Ruta de la Plata como ruta estratégica, porque nos parece que esta es una infraestructura muy importante que viene a dar servicios y se pone en marcha una parte muy relevante del territorio de Castilla y León y que tienen ciudades específicas y, por tanto, esa es una reivindicación de muchos colectivos y entre esos colectivos sin duda está la Junta de Castilla y León y en ese acto que usted señala. También estará la Junta de Castilla y León, muy particularmente la consejera de Movilidad y Transición Digital asistirá. Sí, yo quería también que nos valorara un poco la situación internacional después de las declaraciones de mi ley el domingo pasado y cómo ha actuado el Gobierno de España, ya que Castilla y León tiene bastantes lazos importantes con la comunidad argentina. Creo que la Junta tiene allí un centro de Castilla y León. No sé si les preocupa. Pues siempre es preocupante cualquier conflicto que afecta a España, pero ustedes saben que nosotros no tenemos competencias en materia de política internacional. A los dos siempre nos gustaría que nuestras relaciones con el resto de los países fueran positivas y esto beneficiará a todos los ciudadanos y a todas las relaciones comerciales. Pero nosotros no somos la oposición al Gobierno de España y, por tanto, deseando que este asunto se pueda encauzar, pues naturalmente no es algo que hemos debatido hoy porque nosotros estamos a lo que estamos y hoy lo han visto en el Consejo de Gobierno. Nosotros no estamos a crear problemas donde no los hay. Estamos para resolver los problemas que sí que existen. Y entre los problemas que tenía la gente de Castilla y León y que estamos intentando resolver son estos que hemos tratado en el día de hoy. El acceso a la vivienda, seguir mejorando los servicios públicos y el sistema educativo de Castilla y León, seguir garantizando el futuro de nuestros agricultores y de nuestros ganaderos y también el seguir garantizando un medio ambiente y una naturaleza entre los mejores de España. Me planteaba usted en qué medida esto puede afectar a los lazos. Yo, sin valorar, pero sí les puedo ofrecer los datos de estas relaciones comerciales a las que usted hacía referencia. En el último año hay que decir que en los dos países donde actualmente tenemos más nivel de conflicto que, si me permiten, interpretando su pregunta, serían Argentina e Israel, la situación de Castilla y León es de superávit comercial. En ambos países Castilla y León exporta más de lo que importa. A Argentina el año pasado último le exportamos 44 millones de euros y a Israel, Castilla y León le exportó en el último año 82 millones de euros. En el caso de Israel exportamos cuatro veces más de lo que importamos, porque en concreto el nivel de exportaciones fueron 82.273.000 euros y las importaciones 19.733.000 euros. Pero más allá de este nivel de relaciones comerciales que son favorables hacia Castilla y León y nos gustaría seguir manteniendo, mejorando y avanzando en el futuro, porque de verdad que lo necesitamos y es un ámbito en el que estamos colaborando, nos importa mucho seguir manteniendo las inversiones que existen de estos dos países y las empresas de esos países en Castilla y León, que son muy relevantes, muy importantes en diversos sectores productivos. Pero nos importa también las relaciones humanas, pensar en los argentinos que viven en Castilla y León y las personas de Castilla y León que también viven en Argentina, que merecen todo nuestro apoyo, toda nuestra consideración y que tienen siempre a la Junta de Castilla y León de su lado. Ha dicho, creo que le he entendido sobre este tema, que no estamos para crear problemas donde no los hay. Pues mire, nosotros no estamos para juzgar, esto es mejor que lo juzguen los ciudadanos, si este problema existía hace un mes y si existe hoy. Nosotros estamos para interpretar qué es lo que nos demandan los ciudadanos y, como les he dicho, intentamos resolverlos. Pero yo no quiero prejuzgar, yo les digo que estamos aquí para resolver los problemas que creemos que existen, no para crear problemas donde no existían. Si nos ha dado los datos de las relaciones comerciales en el último año con Argentina e Israel, ¿teme que estas relaciones comerciales caigan? A nosotros nos gustaría que no. Y vamos a hacer todo lo posible en nuestras competencias para que no solamente no caigan, sino que sigan mejorando. Y desde aquí, por tanto, animamos a todos los inversores de ámbito internacional para que esta sea una buena tierra para invertir y a la vez decimos que los productos de Castilla y León son de la máxima calidad y ahí donde tienen presencia, pues avanzan y aumentan las inversiones. En este mismo mes hemos conocido también nuevos datos, donde seguimos teniendo niveles históricos de exportaciones como comunidad autónoma. Y para que una comunidad exporte tiene que ser una comunidad fiable, una comunidad que cumple sus compromisos, una comunidad que da estabilidad, confianza y seguridad. Y eso es lo que hacemos desde Castilla y León. No es toda la responsabilidad nuestra, porque lógicamente al final se valoran más cuestiones, pero al menos en lo que nos corresponde a nosotros como comunidad autónoma se va a contar con nosotros para todo esto que les hemos dicho, la estabilidad y la resolución de los problemas de la gente. ¿No hay más preguntas? Si es así, vamos a dar paso, como siempre, al turno de preguntas de los compañeros que nos siguen desde otras provincias. Hoy lo iniciamos en Soria. Sergio García, Soria Noticias, buenos días. Hola, buenos días. Yo quería preguntarle al portavoz de la Junta. Ayer el delegado del Gobierno en Castilla y León volvió a pedir al Ejecutivo Autonómico que plantee medidas específicas para luchar contra la despoblación en Soria, tal y como permite la Directiva Europea dentro del marco de estas ayudas al funcionamiento. Y dijo única no ser también que el Gobierno es la única Administración que lucha contra la despoblación en esta tierra en referencia a la provincia de Soria. Y me gustaría también una valoración de esa afirmación. Y luego otro tema que no tiene nada que ver, desde el Centro de Salud de Pinares en Soria se ha alertado a los ayuntamientos por un rebrote, un aumento significativo de enfermedad de transmisión sexual, en concreto de sífilis y gonorrea en esta comarca de Soria. No sé si desde la Junta hay preocupación en que esto se pueda extender a otros lugares, si se va a tomar alguna medida en concreta más allá de ese aviso a los ayuntamientos para que den aviso a su vez a los vecinos o cómo se valora esta situación. Muchas gracias. Pues nosotros, por lo que respecta al delegado del Gobierno, va a tener siempre nuestra colaboración cuando se trate de hacer cosas positivas para Castilla y León. Cuando se trate de hacer oposición a Castilla y León o a la Junta de Castilla y León, la colaboración la tienen que encontrar en otro sitio, no en la Junta de Castilla y León. Entonces, estamos aquí para gobernar, para hacer oposición. Hay personas que tienen esa labor democráticamente reconocida y, si necesita el apoyo del Gobierno para hacer esa oposición, pues esa es una cuestión que depende de ellos, no de nosotros. Nosotros nos dedicamos a lo que nos estamos dedicando, que es favorecer la creación de empleo. Y justo en el caso de Soria hay que decir que los últimos datos reflejan claramente que este empleo se está creando y que Soria está entre las provincias de España con menor nivel de tasa de paro, de lo cual nos congratulamos y vamos a tener que seguir insistiendo en ello, porque mientras haya un nivel de paro como el que tenemos, pues no podemos estar contentos ni satisfechos. En el tema de enfermedades venéreas sí que es verdad que hay un repunte en los últimos tiempos y esto nos obliga, lógicamente, a reforzar todo lo que es el ámbito sanitario, pero también insistir nuevamente en todas las medidas desde el punto de vista preventivo, que son públicas y conocidas y que hay que seguir reiterando. Por tanto, seguiremos, lógicamente, esta evolución con mucha atención y como los mecanismos también de prevención y los mecanismos de tratamiento son conocidos, pues habrá que ir avanzando y reforzando en ese doble aspecto. Nos trasladamos ahora a León. Allí tenemos a Carlos Domínguez, de Ileón. Cuando quieras, Carlos. Hola, buenos días. Yo quería, al hilo sanitario, en el ámbito sanitario también, bueno, se está elevando la protesta. De hecho, hay nuevas convocatorias en el Hospital del Bierzo a cuenta de la dificultad para cubrir y atender a los casos, a los pacientes oncológicos en el servicio de oncología. Bueno, hoy puntualmente se ha, con un traslado puntual, en el Hospital de León, se ha cubierto a los pacientes de dos jornadas, que se habían anulado sus citas porque de las cuatro plazas dos no están cubiertas y las otras dos están de baja, ahora mismo, con lo cual no había ningún profesional. Pero lo que se pregunta a la comarca y lo que van a exigir en manifestación es cuándo se va a resolver de una manera definitiva este problema con este servicio en concreto, aparte de deficienes en otros, pero muy particularmente de ecología. Y después, al hilo también de un debate parlamentario que se ha producido esta semana, yo quería preguntar si la propuesta que elevó, en este caso una enmienda al Partido Popular, de reclamar al Gobierno el fin de todos los peajes, de todas las autopistas, de toda la comunidad autónoma de Castilla y León, si la Junta, entiendo que eso es un debate parlamentario, pero si la Junta de Castilla y León, el Gobierno actual de Castilla y León, está dispuesto a defender, igualmente, que se termine de pagar, que no se pague ya ninguna autopista de esta comunidad, que lo haga, además, independientemente de quién esté en el Gobierno de la Nación. Esa es la postura que también desde el Gobierno autonómico plantean para el fin de los peajes. Gracias. Sí, pues las dos cosas que usted plantea, en primer lugar, lógicamente, lamentar y pedir disculpas a las personas que han podido verse afectadas negativamente como consecuencia de la enfermedad, de esa baja laboral que el mismo día sufrieron dos oncólogos del Hospital del Vierzo, que fue una cosa, lógicamente, imprevista y que no dio margen en el día en el que se comunicaron estas dos bajas para poderlo resolver. Y sabemos que había persona que tenía una cita programada y que no pudo ser afectadas o no pueden ser tratadas adecuadamente, como a nosotros nos hubiera gustado. A partir de ahí, fue al día siguiente justo donde el problema lo podemos resolver, donde ya había algunos oncólogos que agradecemos su colaboración y su disposición que prestaron ese servicio, que pudimos reubicar en ese momento. Lógicamente, lo que nosotros estamos deseando es que las dos personas que han tenido esta baja por enfermedad se puedan recuperar lo antes posible, puedan volver a su servicio, puedan atender sus tareas y, por tanto, pues podamos volver a una cierta normalidad. Además, lógicamente, de ir cubriendo las plazas que son necesarias. Y aquí hay que seguir insistiendo en que el principal problema que en este momento tiene la sanidad en España es una falta de profesionales, que vemos además en todas las comunidades autónomas. Si ustedes hacen un repaso por todas las comunidades autónomas verán que en todas hay problemas, que en todas puede haber algunas demandas y que en todas incluso hay a veces movilizaciones demandando mejoras en materia sanitaria. No es un caso excepcional de Castilla y León. Y, por tanto, nosotros estamos siempre implicados en esta mejora de la sanidad. Esa es nuestra vocación. Seguimos insistiendo en la necesidad de que el sistema sanitario de España disponga de más profesionales sanitarios. En ese sentido, le señalo que el consejero de Sanidad se ha dirigido por carta a la ministra de Sanidad nuevamente pidiendo una convocatoria del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, donde este asunto pueda ser tratado. Creo que fue positivo que la ministra de Sanidad reconociera esta realidad y reconociera la responsabilidad que en esta carencia de profesionales tiene el propio ministerio. Pero creemos también que es hora de buscar soluciones. Y, además de desear, como es natural, pues la rápida recuperación de estas dos personas que están en este momento de baja por enfermedad, también nuestra vocación es ir dotando alguna plaza más que esté sin cubrir. Y el otro asunto, perdón, que había un asunto que era en relación con los peajes. Nuestra posición es favorable –y usted lo pregunta y, por tanto, le respondo– a la eliminación de estos peajes. Se trata también con ello de cumplir un acuerdo de las Cortes de Castilla y León, que lo que hacen es pedirnos a la Junta de Castilla y León que nos dirijamos al Gobierno de España. Por supuesto que esto lo tramitaremos. Y yo también pongo en valor que el acuerdo de ayer en las Cortes se realizó por unanimidad. Si unimos a este ámbito de la confianza, de la seguridad, del interés en los ciudadanos, también este ámbito del acuerdo unánime de muchos grupos en torno a una cuestión de esta naturaleza me parece muy positivo. Yo lo pongo en valor. Creo que es un ejemplo también que Castilla y León puede dar al conjunto nacional como comunidad autónoma. Esta voluntad de intentar buscar acuerdos, el diálogo, la unanimidad en muchos temas de ámbito parlamentario. Usted ha sacado en concreto un tema donde la unanimidad se produjo. Y, por supuesto, que en esta unanimidad hay que sumar claramente a la Junta de Castilla y León, donde, igual que lo han pedido las Cortes, nosotros, lógicamente, también lo hemos hecho en alguna ocasión. Y esta posición de las Cortes se dirige hacia la Junta de Castilla y León para que nosotros se lo pidamos al Gobierno de España. Y, como tal, lo haremos muy gustosamente, porque es la posición unánime de las Cortes de Castilla y León. Nos dirigimos al Gobierno e insistiremos en esta necesidad de la eliminación de los peajes en nuestra comunidad autónoma. La tercera de las intervenciones nos lleva a Zamora. Allí está Carlos Gil. Cuando quieras, Carlos Gil, de La Opinión. Adelante. Hola, buenos días, señor Carri. Buenos días. Le quería preguntar. Los compañeros de León sacaron un informe que se llamaba Proyecto León Informe sobre Proporación, Renta y Empleo, que ha creado la asociación que León propone. Y hablan de una emergencia nacional que debería ser considerada una emergencia nacional, la grave situación socioeconómica de León y Zamora. Proponen como solución más eficaz las dos nuevas, que se creen dos autonomías diferentes y, en su caso, que se reactive una cosa que se llamaba Mesa por León, que se hizo en 2020 y nunca más se supo y que se extendiera a Zamora. ¿Cuál es la posición de la Junta de Castilla y León en este aspecto? Creo que estamos en esta situación de emergencia nacional, estas provincias. Y luego le quería preguntar también por la fiesta de la hispanidad en el calendario del año que viene. El 12 de octubre se pasa el lunes. Sin embargo, en el famoso Villalar del domingo no se pasó el lunes. ¿Nos puede explicar si es que Villalar es una fiesta de segunda? Gracias. Sí, pues muchas gracias por su aclaración. Plantea varias cuestiones en una sola e intentaré resolver a todas ellas. El caso de la Mesa por León. Saben ustedes que esta es una iniciativa de los agentes sociales y económicos de León. Siempre que se nos ha convocado como comunidad autónoma hemos asistido y siempre, además, hemos participado muy activamente en todos los debates y en todas las soluciones. Y muy particularmente una de las cuestiones que se nos plantea en aquella Mesa por León es financiar unos trabajos de un grupo de asesores y de un grupo de expertos. La Junta de Castilla y León, hay que recordar que de todas las administraciones públicas que estamos allí, que éramos cuatro, la Junta puso la mitad del dinero para esa actuación. Lo aportamos. El trabajo de la actuación está allí. Está disponible también para que los impulsores de la Mesa lo puedan consultar. Pero también hemos dicho que al margen del funcionamiento de la Mesa y al margen del trabajo de los impulsores, que agradecemos el compromiso de la Junta con León. Es muy importante y ahí lo hemos venido demostrando en el conjunto de iniciativas y proyectos que hemos desarrollado. ¿Me plantea usted si hay necesidades específicas en relación con las tres provincias que ha citado? Por supuesto que sí. Y eso ha dado lugar, lógicamente, en cada una de ellas, de iniciativas específicas que vienen a desarrollar muy concretamente las necesidades que tienen, porque creo que necesitan de ese apoyo. Yo no soy de los que piensen que en este momento en España ni en ninguna provincia de España hay problemas, hay dificultades. Yo creo que hay muchas dificultades y muchos problemas en muchas de ellas. Y en el caso concreto de Zamora sí que tenemos bastantes iniciativas en marcha, como usted sabe. Yo quiero aquí recordarle tanto todo lo que tiene que ver con el programa vinculado a Benevente, que ha dado lugar a importantes inversiones, como el que estamos ya desarrollando en relación con el entorno de Zamora y el parque de Monfarracinos y todo el desarrollo del hub que hemos puesto en marcha en colaboración con la Diputación Provincial de Zamora y con la propia entidad financiera de la Caja Rural de Zamora con ese fondo de inversión. Y, además, está todo el proyecto en torno a la raya que presentaremos en un breve plazo de tiempo. Son cuestiones importantes que creo que reflejan claramente que nosotros sí pensamos que Zamora tiene algunos problemas específicos y sí requiere medidas específicas y, al menos por nuestra parte, creo que las estamos poniendo en marcha. Les he relatado algunas de ellas. Señalaba usted que si eso deriva de alguna modificación de nuestro Estatuto de Autonomía o de la composición de la comunidad, el Estatuto de Autonomía y la Constitución es clara sobre este asunto y, por tanto, a ese marco normativo hay que remitirse, tanto a la Constitución española como al Estatuto de Autonomía de Castilla y León, que forma parte del bloque constitucional y que nosotros respetamos y defendemos. Y plantea una última cuestión, que son las fiestas de la comunidad. Yo me quedo con lo positivo, que es que ya este año 24 hubo un importante acuerdo en esta materia de unanimidad con los agentes sociales y económicos y también lo va a haber para el año 25 y, de ese punto de vista, yo creo que es muy positivo lo que estamos hablando porque es muy difícil casar esta cuestión o poner de acuerdo a todo el mundo cuando solo tenemos dos fiestas autonómicas. Y, por tanto, tomar una decisión que satisfaga todos los intereses no es sencillo, no es complicado. Lo hemos conseguido este año, lo hemos conseguido también para el próximo año. Agradezco a todo el mundo la disposición que ha tenido y, muy particularmente, tanto a los representantes de la Junta de Castilla y León como de las organizaciones empresariales como de las organizaciones sindicales, UGT y comisiones obreras. Cerramos este capítulo de preguntas hoy en Segovia con Begoña Rincón, de Segovia-Udaz. Begoña, hola. Hola, muy buenos días a todos. Sobre los peajes de las autopistas, ¿se va a hacer alguna propuesta específica para eliminar concretamente el de la P6 en San Rafael? Y, por otro lado, creo que el consejero que la provincia de Segovia está suficientemente protegida ante incendios forestales. Lo digo porque hace solo unos días CGT criticaba que más de la mitad de las toros de vigilancia no están operativas ni tampoco se ha llamado al personal fijo discontinuo para que se incorpore. Pues también plantea usted dos cuestiones. Sobre el primer asunto, sí, nosotros somos partidarios de la eliminación de estos peajes. Creo que ayer, en el acuerdo unánime de las Cortes de Castilla y León, se hablaba siempre dentro de hacer lo posible en el ámbito de los compromisos y los plazos que pueda asumir el Gobierno. Somos conscientes que esto quizá no se puede hacer de un día para otro, pero también es una demanda que tenemos y es necesaria. Y, en el caso de Segovia, específicamente, sí apoyamos la eliminación de los peajes y demandamos al Gobierno que lo pueda llevar a cabo. En el tema de incendios, el riesgo cero no existe. Y, por tanto, si la pregunta se deriva en el sentido de que nosotros podemos asegurar que no va a haber ningún incendio, esto no depende de nosotros, o que estos incendios se van a pagar en un plazo muy breve de tiempo, se van a quedar en conatos, pues hay que decir claramente que el riesgo cero no existe. Lo que sí nosotros podemos afirmar y estamos trabajando es en mejorar año a año las dotaciones que tenemos en materia de incendios forestales. Como usted puede repasar de todos los consejos de Gobierno, casi siempre traemos algunas importantes inversiones en materia de incendios forestales, muchos de ellos, además, en la provincia de Segovia. Segovia tiene una importante masa forestal, una masa forestal de un valor muy alto y muy elevado y que estamos haciendo el esfuerzo también por establecer los mejores mecanismos de protección. Junto a eso, hay que insistir nuevamente en la prudencia por parte de los ciudadanos, porque la mayor parte de los incendios forestales tienen como origen el ser humano, tienen como origen la acción de mujeres y de hombres y, por tanto, la prudencia siempre es necesaria. Afortunadamente, hasta hoy, pues la climatología ha venido acompañando, pero pasaremos momentos difíciles en todo el ejercicio y siempre es un buen momento este tipo de preguntas para insistir en la prudencia, para decir que nosotros reafirmamos nuestro compromiso por ir mejorando el dispositivo y también por señalar que tenemos en Castilla y León más de cinco millones de hectáreas forestales, que tenemos más superficie forestal que ninguna otra comunidad autónoma, que esto nos exige más esfuerzo que a ninguna otra comunidad autónoma y que el riesgo cero no existe. Y, por tanto, aunque estamos aumentando los medios y por muchos medios que pongamos, esto no impide decir que seguimos necesariamente con la máxima atención y la máxima preocupación todo el escenario de ingresos, de incendios para los próximos meses, para las próximas semanas. Creo que Begoña quería repreguntar. Sí. Adelante. Sí, respecto a ese sí tajante a que no haya peajes en las autopistas, en el caso de San Rafael, ¿se va a concretar en alguna medida y en algún plazo concreto? Nosotros, como usted sabe, se ha pedido ya alguna reunión al ministro que es competente en materia de transportes. El presidente de la Junta de Castilla y León creo que fue ya el año pasado, que pidió estas reuniones a varios ministros. Entre este tipo de solitudes de reuniones estaba el ministro de Transportes. Este es un asunto que, sin duda, el presidente de la Junta de Castilla y León le trasladará al ministro cuando el ministro, en su agenda, que está muy ocupada, pueda encontrar algún hueco para atender los intereses de nuestra comunidad autónoma, de los de Castilla y León. ¿Alguna pregunta más? Es todo. Gracias. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias. 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 Gracias.